Hola, ¿qué tal, babies? Muy buenas tardes, días, noches, mañanas, a la hora que usted lo vea, madrugadas y todo ese escándalo. Muchas gracias por ver este bonito video, bebecitos, ¿qué rollo? ¿Cómo están? Oigan, bebés, este, pues, el día de hoy ya ando maquillada, pero el día de hoy ando de un, un, una cosa de micro. Lo que pasa es que tiene una liga porque se le cae el de este así, se le cae la cosita, no sé cómo ponérsela. Y, pues, se lo dejó así y mejor ir así de que, I believe I can fly, ¿verdad? Entonces, el día de, el día de hoy, chiquillos, voy a platicarles una story time de, de esas de las que ustedes, ay, Diosito, mi vida, creo que necesitaban en sus vidas desde el Red Bull. No es referente a mi relación, este, ahorita, es una relación viejita, pero, este, ¿se acuerdan que les platiqué de la vez que me dejaron vestida y alborotada que hasta mandé a hacer vestido y todo ese escándalo? Bueno, pues, de esa historia se trata. Así que, si quieren saber de qué estoy hablando justamente, baby, los invito a que sigan mirando el bonito video. Bueno, vamos a empezar desde, uuuh, hijo, una cosa de años. Pues, ese tiempo que les estoy comentando ahorita, nos vamos a remontar hasta que la, no sé exactamente qué año, la neta, no me acuerdo, pero, este, resulta, uuuh, madre, uuuh, no, me estoy acordando y es, o sea, la historia se empezó literal como en el 2010. Chéquense eso. En el 2010, yo andaba con unas amigas en el, en un antro de aquí a Tepic, este, que era de banda, que muchos de aquí iban a ubicar, se llamaba Cañañancas, era lo peor de lo peor de lo peor, pero, pues, su, entre más corriente, más ambiente, entonces, así anda, uno viene a gusto. Entonces, en una de nuestras tantas salidas, chiquitas, en ese tiempo yo tenía 19 años, tengo 31, dense cuenta, hace cuánto tiempo fue. Este, pues, nada, andaba ahí la raza, muy así, for y todo el chux, y todo así, ¿verdad? Entonces, anda, que yo veo un hombre y dije, uuuh, chique, ¿eres tú, eres tú, mi ser amado? ¿Eres tú el elegido? Pero, bueno, o sea, esa vez que conocí a esa persona, no pasó absolutamente nada, de que nos conocimos y la, 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 pero, chiquillas, terminamos yendo a desayunar a La Sierrita. Fue, de hecho, la primera vez que yo fui a La Sierrita. La Sierrita ya la han visto en varios de mis videos. Es un restaurante que está para Santa María del Oro, que está muy rico, café de olla y toda la cosa. Total, que en ese tiempo, él andaba con otro muchacho, y el otro muchacho tirándome el pedo yo de que, ay, chico, estás bien equivocado, este paya, sáquese, sáquese, ¿verdad? Pues, total, que nos hicimos compas. De que una cosa de mejores amigos y todo eso, porque él me decía, oye, de hecho, este, ahí estaba hablando con su novio de que, ah, oye, sí, me vine para La Sierrita y ando con unos compas y una amiga que sabe que, o sea, así, ¿sí? Pues, pasó el tiempo y todo el escándalo y todo muy bonito y así, seguimos amistando de tantísima amistad, o sea, neta que fue muchísima amistad. Este, hasta después yo ya, pues, me, me junté con el papá de Stephanie, de este, tuve Stephanie, y era de que lugar que lo veía, lugar que lo saludaba, ¿sabes? O sea, yo, yo anduviera con quien anduviera, no, nunca hubo más, o sea, cuando quedó claro mucho desde el principio de que, ah, el médico, tengo novia, yo dije, stop, ¿sabes? Pero, pues, y se dio una amistad perrísima de esas veces que tú sabes y conoces todo de todo de todo de todo. Entonces, uy, necesito agua. Entonces, ¿qué pasó? Ay, es que luego se me revuelve, ya saben que yo soy una cosa especial. Mucho, momento ASMR for you, patrocinado por Amaya Arteaga. De hecho, una vez, hasta, una vez salimos el papá de Stephanie y yo al, al antro ese, y él andaba con su novia. Y de que coincidimos y los presenté, y, pues, obviamente yo con la novia, y la, 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 así, ¿verdad? O sea, toda una cosa bien. Pasó muchísimo tiempo, le perdí la pista, y la, 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 la. Y cuando, una vez yo ocupaba de que, de que me movieran a Compostela, este, a, pues, a las fiestas, iba a ir un diciembre, y le dije de que él traía un taxi, le dije, oye, este, fulano, ¿me puedes hacer el paro? Lo que pasa es que, este, pues, yo, este, necesito de ir a, no necesita. O sea, yo quería ir a Compostela, porque, pues, tú sabes, el argüendo y toda la cosa, pero, pues, yo no tenía carro ni nada, pero argüendera soy, y se sabe. Entonces, eh, le dije, ¿sabes qué? La neta, quiero, quiero ver cuánto me cobras por llevarme a Compostela, y en la mañana traerme. Cabe mencionar que yo a la mañana siguiente tenía trabajo, chiquillas. Ay, no, no, ya no he hecho ese tipo de cosas. Yo soy una mujer que cambió, cambió, y ya no se dedica a ese, ese escándalo. Ay, no, no, ya, eso de, de, de trabajar cruda, ta, perro, eh, ta, una cosa seria. Y a estos 31 años, hija, total, que me dijo, ah, pues, ¿cuántas personas van a ser, no? Pues, que iba mi amiguito el Eduardo Ibarra, y de ahí en fuera, no me acuerdo, pero iba más raza. Éramos como cuatro personas. Era de recogernos en San Cayetano y llevarnos a Compostela. Compostela es un ranchito que está aquí cerca, como que si vas para la playa, para vallar, para allá. Ay, y venden unos taquitos de canasta muy buenos. Este, total, así quedó la bonita cosa, ¿verdad? Y ya me dijo él, pues, bueno, les voy a cobrar, la neta, no me acuerdo cuánto. No me acuerdo, la neta. Pero, déjenme ver si no estoy brincando en alguna parte, estoy tratando de acordarme. Ay, no. Ay, sí. Ay, me vengó un chingo de cosas. Bueno, lo que pasa, yo no me acuerdo, la neta, les voy a ser bien sincero, no me acuerdo. Yo no sé, güey, cómo una vez, en ese tiempo él tomaba, ahorita tiene años que lo toma, ahorita van a ver el de la CIFOR. Yo no sé cómo fue que un día terminamos juntos. No me acuerdo si fue antes, no, sí, fue antes, porque ella, sí, sí, a huevo. ¡Ah, qué escándalo! Hace cuenta que, miren, lo que pasa es que yo no me acuerdo, la neta, la primera vez, pero ya que nos veíamos y que a CIFOR, y una vez nos fuimos, y nos fuimos. Era para reforzar la amistad, ¿verdad? Nos fuimos a reforzar la amistad. Pasó así, después, así como una semana o dos semanas después, me habló. ¿Dónde estás? Que no sé qué, no, aquí, ah, llegó. Dos, tres semanas después me lo encontré en otro antro, y de que, soy Jota, mija, soy Jota. Y yo, no, ¿cómo crees? Dame un beso. Yo no tenía compromiso. Amiga, yo compromiso no tenía con nadie. Así que, ni modo, soporte. Este, entonces, pues sí, de mucho beso nosotros, una cosa, una besa de así bien padre. Y ya, así quedó, de que ya, entonces después pasó eso. ¿Qué les dije? Que le coticé a que me hiciera el paro, de que, de que así, para eso, como tres veces o cuatro, ya veamos así esta vez. Pero, pues, te digo, éramos bonitas amistades. Después de un tiempo, o sea, es como que cortamos, y después de un tiempo, ya fue cuando le dije, oye, es que onda, muéveme todo el pedo, bla, 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 fue y me llevó a Compostela. Ahora les digo, porque me acordé que antes ya había habido acción. La cuestión aquí fue que cuando llegamos a Compostela, nos dimos, o sea, que todo el mundo, ay, sí, que Dios, y ya le pagamos, y todo así fue. Le digo, ándale, pues, pues, vienes a las, no sé, a las tres o a las cuatro de la mañana por mí. Yo el trabajo lo tenía como a las siete de la mañana, y dije, entonces, si alcanzo a dormir, sí se puede. Pues ya, así quedó. Cuando me iba a despedir, de que ándale, pues, nos vemos, y así, bien recio. Uy, una cosa de lengüeta, así, todo bien así, for, era yo. Era yo la de la lengua más chida. Y ya, pues, total, ándale, pues, va, y se fue. Uy, yo me puse, y pisteé, y bien bonito, toda una cosa, excelente servicio, Compostela. Muchas gracias, me divertí mucho esa ocasión. Muchas gracias a los organizadores. Este, no había COVID, éramos felices, y no lo sabíamos, pero bueno, ¿verdad? Pausa hidratante, permítanme. Créanme que si yo hubiera sabido, ay, el dolor que me iba a traer esa bonita relación, después, no hubiera andado con esa persona. Pero Dios sabe porque hace las cosas y acomoda todo en las cosas, una manera que tú dices, ay, suéltame, ya tienes más guerreros. Este, entonces, en esa ocasión, bueno, pausa comercial, permítanme. Este maquillaje, porque si se ven, ay, es una cosa bien bonita. Este make-up bonito lo pueden encontrar en mi Facebook o en mi Instagram, en Instagram en Reels, en Facebook en Vivo. Gracias, les dejo aquí los links abajo. Ya, cuando regresó por nosotros, pues, ya me marcó, ay, que la chingada, nos subimos al taxi. Bien raro, bien raro de que vamos a dejar a todos en sus casas. Atención, mucha atención, vamos a ir a hacer tiradero de raza. Y ya, pues, que fulanito pa' allá, sutanito pa' acá y todo el rollo. Así, ¿verdad? Así estuvo. Ya cuando así, uy, bien raro, ya nada más estábamos nosotros dos. Uy, una cosa, una situación. Uy, de esas de las que les encanta a uno, porque se sabe, se sabe que uno le encanta. Uno es apasionado de esos rollos, de saber que estás en el filo del escándalo. Total, que esa vez, pues, terminamos en mi estudio. Ahí, bien raro, así, uy, platicando y que sabe qué, que ju, ju, ju. No hubo acción esa vez. No hubo, no hubo nada. Este, pero yo le dije, la neta, ¿sabes qué? Me gustas, me gustas, y así, o sea, era obvio, ¿verdad? Porque, pues, ya veamos a Sifor y todo así, pero en ese tiempo, él ya no estaba con la mamá de, con la que era su novia, que ahorita es mamá de su hija, y ahorita ya no están, así, ¿verdad? Total, así. Total, total que este, platicamos y la chingada y así por la, 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 chuchu y bababais. Hija, yo una cosa, una cosa de crudez y una cosa de que saludos a la Fátima del restaurante el campesino Santa María del Oro, que fue mi clienta afortunada ese día. Ay, saludos, bebecita. Gracias por haber entendido esa bonita situación. Te dejé muy chida, te dejé muy chida ese día. Uy, andaba una cosa de inspiración, chiquillas, que la dejé perrísima a mi Fátima. Era para, no sé si sus fotos de, de titulación o su toma de protesto, no me acuerdo, pero era algo de eso, era de su carrera. Total, que ya, pues, él se fue, yo a mi casa. Ándale, que tú, nunca encontré mi teléfono. Uy, una cosa de desesperación, yo de que mi teléfono, mi teléfono. Y ya, pues, le hablé a él por Facebook. Y, oye, es que onda, sí, 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 sí. Y ya me dice, ah, déjame ver si el otro chofer, al que le rentó el, 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 así, pues, mi trabajador, dice, lo, lo, lo encontró. Pues, resulta que el güey sí lo había encontrado, se estaba haciendo pendejos. Total, que me lo entregaron. Y yo, pues, rápidamente, ¿verdad? La más agradecida del mundo era yo una cosa enredadera, bien chida. Pero sí, o sea, de que publiqué, de que, ay, muchas gracias. Y gracias por haber encontrado mi, mi teléfono, que todavía hay personas así, pues, chidas. Y que, 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 o sea, o sea, pues, o sea, que, que por el teléfono vaya. Total, quedó así la cosa. Y yo de que, ay, no, pues, este, te quiero agradecer, te voy a invitar al cine, bien raro, uh, atrapado, enredado. Este, porque, pues, yo dije, ay, pues, lo voy a invitar al cine, y de ahí, pues, vemos qué pasa, ¿verdad? Total, que fuimos al cine, hija, y una chiquilla tonta y de rancho que es, este, yo rápidamente a la bonita foto de la mano y así, porque, como deben de saber, yo, es muy raro que suba fotos con personas con las que ando, hasta mi relación más reciente. Entonces, pues, o sea, todo iba a gusto, subí la de esta, y en cuanto la subí, yo no sé cómo estuvo el escándalo que la mujer, la ex de él, se enteró, y obviamente me empezó a tirar, yo creo que hasta ahorita me odia, yo no entiendo por qué, si ni siquiera fue en su año, pero pues, bueno, ¿verdad? Yo por ella, ni modo, que soporte. Saludos a la gente de Jalisco, total, este, de la ciudad de Jalisco, Jalisquillo, Jalisquillo y se sabe. Este, es que se molestan, aquí hay un, hay, hay una ciudad, hay una ciudad pegada de la ciudad de Tepic, que le dicen Jalisquillo, se llama Jalisco con X, y pues, de ahí es aquella raza, ¿verdad? Pero bueno, continuamos con el bonito escándalo, porque así les encanta a ustedes. Bueno, pues, total que, en putiza, en breve se le empezó a hacer de pedo, y que, así, pinche vieja, gorda, que no sé qué tanto. En ese tiempo yo, pues, estaba gordita todavía, y todo eso. O sea, de que, cero operación, cero, cero nada, y cero, así, for. Pero yo siempre he sido una persona bien segura, y que a mí me vale cheto, si soy la más bonita de todas las que tu vida ha cambiado, ¿verdad? Entonces, pues, dije, ay, le digo, pues, no le hagas caso, está loca, no pasa nada, ya sabes, yo aquí, todo bien, todo fresh. Y esa vez fue nuestra primera salida, no como novios formales. De hecho, nunca creí, o sea, formalizamos creo que hasta que fui a su casa, no sé cómo estuvo el pedo. Total, que empezamos ya a salir un poco más, y que llamaditas de dos, tres horas, y que buenos días, y que aquí pensando en ti, y a la enredadera, o sea, mutua, mutua, una enredadera mutua. A veces yo tenía que trabajar fuera, y él, oye, no nos puedes llevar. Y ya, pues, él nos llevaba a trabajar, y ya se ve que lo veía, y todo el escándalo, y así. Y así fue como empezamos a andar. Como les comenté, eso fue como para el 5 de diciembre, o sea, para las fiestas de Compostela. Para el 24 de diciembre me dice, ¿qué vas a hacer el 24? Y yo, no, pues, nada, le digo, pues, nunca celebramos, ni hacemos nada. Me dice, ¿no quieres pasar el 24 con mi familia? Y yo, atrapada. Pues, o sea, obviamente sí quería, pero me daba mucha vergüenza. Ahí fue la primera vez que mandé a hacer un vestido. Uno morado, que no sé qué le habrá pasado. Pero, uy, no, hija, yo una cosa, una cosa de producción a la Stephanie. Y me lo mandé a hacer morado justamente porque Stephanie tenía un vestido morado, bonito, así, de, pues, niña, estaba chiquita mi bebé. Y, pues, ay, Diosito, pues, ¿qué hago? Y obviamente le dije que si era, este, le dije a una amiga que, Carlita, que tenía una repostería, le dije, oye, es Carlita, y si me haces un postre, pues, va a llevar algo, ¿verdad? Porque, pues, uno no puede llegar con las manos vacías. Y ya, le digo, pues, te la cambié por unas uñas. Me dice, ah, Simón, jalo. O le hice sus bonitas uñas, me hice un postre así de fresa, de no sé qué escándalo, muy bueno, por cierto. Y, ay, no, hija, pues, mandé a hacer hasta vestido y todo. Dije, porque, no, hija, es la bonita cena familiar del 24. Prácticamente era como mi presentación oficial ante la bonita familia. Y todo eso, pues, bueno, pasó y todo bien y todo, sí, hasta ahí, ¿verdad? Este, no, yo, la neta, no tengo nada que decir. Su familia es una excelentísima. Su mamá muy buena onda. Su hermana es muy chida conmigo. Me entendió en muchas situaciones. Total, este, que, pues, pasó el tiempo. O sea, salimos, pero él estaba en un proceso de, él ya no está tomando ni cosas así. Entonces, era como de que tenía muchos cambios de humor y tiene un carácter, pues, un tanto difícil. El cual yo, como amiga, pues, no pasaba nada. Yo era como, ay, chinga, tu madre o vice, ¿verdad? O sea, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pero ya como novio, chiquillos, es otro pedo. Por eso les digo, no siempre los mejores amigos pueden ser pareja. No, aunque lo conozcas mucho y aunque lo que sea, no se puede y se sabe. Pues, total, o sea, de que él es una persona que le da mucha prioridad. Yo me imagino que está ahorita a su, al dormir. Era de que a mí voy a dormirme y no me importa, no me levanto ni aunque me den de putazos. O sea, nada. Total, de que de ahí, no sé, chiquillas, empezaron a salir cositas, como bien, así, for. Teníamos situaciones. Una vez nos pedí un préstamo. Yo, de hecho, cuando yo me moví aquí a Tepic, él fue el que me impulsó a tomar esa decisión, a hacer ese brinco de cambiarme de San Cayetano a Tepic, porque su mamá tenía un local y el local estaba cerca de su casa. Entonces, cuando ya sí, él me ayudó a pintar y que todo eso. O sea, la neta, muy bien, la señora, amigo, ¿sabes qué? No te voy a cobrar la renta de tres meses en lo que te estableces bien y todo eso. Y de ahí vemos. Ah, pues, total. Mija, me duró más el escándalo que lo que duramos. O sea, pero bueno. Entonces, pues, ya me moví para acá, para Tepic. Y era de que íbamos a comer y de la nada se enojaba. Yo le echo mucho la culpa al proceso que le estaba dejando de, como de desintoxicarse y de todas esas cosas. Pero, sinceramente, no sé si ya sé así su carácter de siempre, porque, pues, conmigo era muy buena onda, ¿verdad? Pasó el tiempo y, pues, así seguido teníamos así de que, una vez vino un primo y yo le dije, ay, vamos a comer. Le dije, te voy a presentar a un primo para ir a comer. O sea, literal, se los digo, que esa vez me quedé, o sea, pendeja. Literal. De que llegamos al restaurante, chiquillas, nos dejó y se fue. O sea, no porque él fuera a pagar y cosas de esas. O sea, el problema, nunca supe cuál fue. Sinceramente, era una persona muy bipolar. De hecho, tuvimos una discusión que se me hizo súper ilógica. Yo agarré un préstamo y, pues, para impulsar mi negocio. Y nos fuimos a Guadalajara, nos fuimos en su carro y todo así. Cuando me dice, o sea, obviamente yo compré maquillajes y cosas de esos que obviamente yo iba a usar, pero también, pues, eran para mi negocio. Prácticamente eran para mi negocio, pero ya era una opción de que yo los usara. O sea, entonces, este, viendo enojado de que me dice, oye, tú bien a gusto, te compraste un montón de cosas y a mí no me dijiste que si quería algo y que no sé qué tanto. Y yo, pues, un para el negocio. O sea, agarra el pedo. No es, no es, o sea, ¿sí me explico? Y ahí empezamos a tener muchos problemas. O sea, la neta, yo, como les digo, creo firmemente en que fue por ese proceso en el que él estaba pasando. Pero, pues, la neta, está cabrón, chiquilla, está cabrón. Tanto así de que les digo, les digo en esa ocasión. O sea, ahorita no me acuerdo de tantas cosas que pasaron. No me acuerdo de muchas cosas, pero sí me acuerdo de la vez del vestido que les comenté hace dos videos atrás, un video, dos atrás, en el de los outfits. Ese vestido, una prima o un familiar de él se iba a casar y nos invitaron a la boda. Entonces, este, yo de que, pues, obviamente, como les digo, yo me quería lucir y como difícilmente encuentro vestidos de mi gusto y en mi talla, pues, siempre me ha tocado mandar a hacerlos. Entonces, dije, ah, pues, voy a mandar a hacer este vestido. Se me hace muy bonito. Y yo le decía, uy, una cosa emocionada, ¿ah? De que yo había comprado zapatillas y que, uy, que sí, que no sé qué, que no sé qué tanto. Cuando me dice, no vamos a ir, no voy a ir. Y yo, atrapada. Ya había mandado a hacer todo. Y, pues, o sea, yo me iba acoplando tanto que ya mejor no le dije de que, ay, pero vamos, ándale, ¿por qué? Ándale, yo quiero ir. No le dije nada. Dije, no, o sea, ya. Y así empezaron a desgastarse mucho las cosas. Para un, no sé si era aniversario, no sé que yo le hice una cena. Pero sorpresa y así. Tan fue así el pedo, chiquillas, que me dejó con la cena plantada. Literal. Me quedé. Esa vez compré sushi, por si quieren, en su bonita Seaford. Bueno, ojalá y no las dejen plantadas como a mí, pero es de que un amigo tenía lucecitas y le puse lucecitas y todo y velas y llevé a la niña para que me la cuidaran. O sea, una cosa espléndida. Por eso es que ahorita ya no es uno así, porque estas personas se encargan de cagarla. La cagan y la que los pagan del plato son otras personas. Entonces, en esa vez, yo estaba tan así que le dije a su hermana, le dije, oye, pues me arreglé con su hermanada claramente. Le dije, oye, mira que sí, así, así, así. Le dije, ah, está bien, sí, sí, yo te acomodo. Le dije, dile que va a venir a recoger unas llantas para acá o algo, no sé, que te lleve o no sé, ¿verdad? Total, que el güey, ay, una disculpada. Total, ahí se sabe. Total de que se quedó dormido. Y él sí se dormía, pues como les dije, se noqueaba y se moría. O sea, él estaba tomando medicamento para dormir y, pues, aunque quisiera, no lo hacía. Y yo le, cuando yo estaba texteando con él, antes de que, o sea, ya que fuera la hora, me dijo, ya me voy a dormir. Le digo, no te duermes, necesito hablar, me urge hablar contigo, pero de ahorita, de ya. Ah, por favor, necesito que vengas. Que no se quede de modo a dormir y al rato. Por favor, en serio, te lo juro que es súper urgente. Te lo juro que no te dijera que así, si no es urgente cuando, o sea, porque yo sabía que si se dormía iba a quedar como estúpida. Y, pues, afirmativamente pasó eso. Quedé como pendeja con toda mi bonita cena y todo eso. Y yo, pues, grabé todo. Y grabé, yo estaba así bien triste y cayó una cosa de llorar. Uy, una llorada. Yo llevaba, lloraba mucho durante esa relación. Yo duré muchísimo tiempo de que siempre lloraba. Porque seguido teníamos peleas, seguido, seguido, seguido. Eran muy constantes. Y lo peor, chiquillas, es que a veces yo me sentía culpable por las peleas. ¿Sabes? Cuando en realidad yo no había hecho nada. Yo lo único que quería era ayudarlo y entenderlo. Por el proceso que la ella estaba llevando. Entonces, así. Justificaba yo todo ese pedo con eso. Y esa vez yo llegué llorando y grabé todo. Y cuando se despertó ya era la madrugada. Eran como las cuatro, no me acuerdo la verdad, cinco. Me habló, o sea, ¿qué querías? Y le mandé todos los videos y todo el así. Y ya, pues, yo bien aguitada, la neta. Porque yo digo que es de las cosas más fuertes. De que tú te esmeras, gastas dinero que no tienes. Y haces cosas que prácticamente a veces ni siquiera puedes. Por alguien esa persona, por la neta, no lo valora. Siempre se fija como en las cosas malas que haces. ¿Sabes? Entonces, pues, sí me aguitó mucho. Y le mandé ahí en putiza. Llegó de que, ah, perdóname. Es que, ¿por qué no me dijiste? Pues, ¿cómo te iba a decir verdad? Si era sorpresa. ¿Verdad? Y ya, pues, total así. Y pues, ya. La neta, la última vez que anduvimos, o sea, cuando así que cortamos, no me acuerdo ni por qué cortamos. Pero yo estaba tan lastimada, chiquillas, de que una vez, me quedó para el 14 de febrero. Sí, fue para el 14 de febrero. Le compré yo una almohada y le compré no sé qué tanto desvergue y cosas de esas. Pregúnteme qué me regaló. Y ni eso, ¿eh? Les iba a decir que pura de esa. Pero ni de eso me dio. Nada. Nada. Fue cuando de las veces que yo dije, ¿sabes qué? Ya. O sea, estoy cansada. Ya di lo que tenía que dar. Ya, ya. Y no me acuerdo sinceramente, como les digo, cuándo fue que cortamos. Pero cortamos. ¿Verdad? En eso de que cortamos, pues, yo no me podía salir del local todavía. No porque no de ese, sino porque, pues, económicamente no sabía yo cómo me iba a ir o cómo iba a estar para moverme hasta que dije, ¿sabes qué? Me voy a mover a un local, a una casa. Fue cuando me moví a mi casa en Jacarandas y ahí empecé a trabajar. Y de ahí se vino el boom de la Mayarteaga. Fue cuando empezó todo el escándalo. Ya cuando yo vivía en esa casa fue cuando, fue cuando, este, pues, empecé a adelgazar y que, que me operé y que todo lo de, y todo lo que vino hasta ahora. Después de un tiempo, la primera vez que me operé, lo vi. Y era de que, ay, aquí ir a tomar un café y así, o de que. ¿Cómo va? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Este, pues, le acepté el café en la, cuando pasó la primera operación, platicamos y así. Y, y le digo, y iba a decir el nombre. Este, yo te quiero mucho y te agradezco tanto como no tienes una idea. Tanto. Le digo, el, el que haya sido así conmigo. Porque contigo, contigo aprendí lo que no quiero de una relación. Lo que no quiero en mi vida. Así. Y él no sé si lo estaba haciendo como en qué manera de que, ay, mira, me encanta. Así que no sé qué. Este, después de un tiempo nos volví. O sea, y esa fue la última vez. Bueno, penúltimo, se puede decir. Después lo volví a ver. Y pasó así una CIFOR. Y fíjate, sí, cuando, cuando sí que nos dejamos, era de que yo le hablaba de que. ¿Andas disponible? Pues yo no tenía carro. ¿Andas disponible? No, pues que sí. Iba por mí a recogerme y bien, y así por. Uh, bien ha gustado. Y, pero ya después de un tiempo. O sea, después de un tiempo pasó eso. O sea, eso me refiero antes de la operación. Pasó lo de la operación. Platicamos y yo le dije, pues que la neta no. O sea, que tuvo, todo muy chido y bueno, y muy rico y muy todo. Pero pues no. ¿Verdad? Eh, después fue la, la conversación que tuvimos. Y después de eso nos volvimos a ver una vez más. Pero la neta ya no sentí yo nada. ¿Sabes? De que, como para decir, ah, pues no mames. O sea, ¿sí me explico? Hay algo o así. Nada. Ya no sentí nada. O sea, pues podría ser muy, muy chido, muy todo, muy así. No sentí nada. Y yo creo que cuando ya no tienes esa conexión con una persona es cuando está bien cabrón el asunto. Pues total, así pasó. Y ya nunca más lo volví a ver. Hasta hace un tiempo que lo vi y de que lo saludé y cómo estás. Pero pues hasta ahí, la verdad. Y ya, así quedó. O sea, se los digo porque a veces uno pasa por situaciones en las cuales crees que nunca vas a salir de ellas. O que te sientes, o sea, mal. ¿Verdad? Y esto lo quise platicar por dos. Una que viene el 14 de febrero y otra que la situación del vestido me hizo recordar. Este, porque les digo, ese 14 de febrero. Yo una cosa que tengo de suerte para los 14 de febrero. Una cosa increíble. Mira, me recuerdo de un 14 de febrero. Mis peores 14 de febrero. Un 14 de febrero fue ese. Que le digo que no me dieron ni verga. Y yo esmerándome, gastando lo que no tenía. Y pa, pura de esa. Y otro 14 de febrero. Me acuerdo que a mí me tocó trabajar y era con el papá de Stephanie. Y me acuerdo que ese día justamente había una fiesta de una amiga de él. Que nos invitaron. Pero yo tenía ese compromiso ya. Entonces tenía que cumplir. Y yo me iba a ir para allá. Pues, mija, cuando llegué yo allá a la fiesta. El damo andaba hasta el culo de pedo. Bailando con otra vieja. A gusto. Y todavía fue a recogerme a... De cuando me bajé del camión. Con la dama. Y yo, ah, mira. Vaya, vaya, hijo de tú. Ajá. Y pues esa vez me acuerdo, chiquillas. De que esa vez me puse súper mal. Ese 14 de febrero me puse súper mal. Me la pasé súper mal. Este... No me acuerdo. Sinceramente que esa vez mi mamá me cuidó a la niña. No me acuerdo, sinceramente. Pero lo que sí me acuerdo es que me sentí tan horrible, tan pésima, tan mal, tan humillada, más que todo, que decidí irme de la fiesta. Dije yo, ¿qué parecía la loca del Muelle de San Blas? Era un vestido blanco. Parecía la loca del Muelle de San Blas. Así voy yo por la carretera y iba a agarrar un taxi y agarré un hotel y así. Y pues ahí ya me quedé en ahí donde fui a la fiesta. Y ya después me vine para acá, para la casa. Pero les digo, o sea, así. Así mis 14. Entonces, este, pues, se los digo porque las personas que me... Si tú eres de las chicas que me siguen en Insta y que si me han visto en Face y han visto mis últimos días, cómo han dado y como todo eso, es parte de un proceso. Es parte de un algo que tengo yo que primero sanar para poder hablar de eso. Y solamente quiero que sepan que las quiero mucho y que les agradezco un chingo y que la única intención mía aquí en este escándalo es entretenerlas, que se diviertan, que se les olviden sus problemas, que tú sabes, hija, a uno le encanta la Seafor. Así que ya saben, baby, las quiero un chingo y las quiero ver perrear intensamente, que el chamuco les bese la nalga, que a Seafor le tuerquen y todo. Así que pues no pasa nada, baby. Andamos pura buena vibra. Espero que les guste este bonito make up. Búsquelo ahí en el bonito Instagram y pues nada, sin más ni más me despido. Y este, díganme si les gusta este concepto donde no me estoy maquillando, porque la verdad, cuando hago los de maquillaje, tengo que estar enfocada o en el maquillaje o en la plática. Yo soy una persona muy distraída, entonces no puedo estar en las dos cosas. Entonces, si les gusta, así como que les cuente muchas historias, porque historias hay, historias hay un chingo. Y díganme si les gusta, pues mira, rápidamente me pongo, mira, hacer una grabadera de historias. Uy, perrísima forever. Así que nos estamos viendo. Ay, qué vergüenza. Nos estamos viendo. Bye. Ay, una disculpa. Antes, antes. Suscríbanse. Suscríbanse a mi canal. Compartan. Denle like. Pongan el bonito comentario. Los invito a dejar su bonito comentario. Algún tema en específico que quiera que hablemos. Aquí estamos. Por cierto, les voy a decir esto. Y por favor, si estás viendo esto, yo sé que lo ves. Por favor, dame cinco segundos de tu tiempo. Y dime, ¿te gustaría verme cantando? ¿Cuál te gustaría verme cantando? Se los dejo de tarea. Sale. Bye. 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 Bye.